Más de cuatro mil personas privadas de la libertad ejercieron su derecho al sufragio a nivel nacional en el inicio del proceso electoral. El movimiento empezó en la mañana de este jueves desde el interior de cada delegación del Consejo Nacional Electoral. Desde allí salieron camiones cargados con el material hacia las diferentes cárceles donde esperaban los privados de libertad, quienes no cuentan con una sentencia ejecutoriada. A quienes la Constitución de la República y el Código de la Democracia amparan con el derecho a ejercer el voto. El traslado se dio en medio del estricto resguardo por parte de las fuerzas del orden. Estos esfuerzos otorgan la importancia que merece la diversidad y pluralidad de voces que conforman nuestra sociedad. Cifras oficiales señalan que a nivel nacional estaban habilitados para ejercer su derecho al sufragio cuatro mil setecientos cincuenta y seis privados de libertad, es decir, setecientos cuarenta y un menos del total que ejerció el voto durante las seccionales del cinco de febrero en este año. El proceso se cumplió en treinta y nueve centros de privación de libertad ubicados en veinte provincias del Ecuador. Allí se instalaron sesenta y dos juntas receptoras del voto. El voto se convierte en un elemento fundamental dentro de los procesos de rehabilitación y reinserción social para las personas adultas privadas de libertad, informó José Morales.